La constitución del 98 es una estafa política del castrochavismo que proponía una cantidad de aspectos ideales casi de una república, pero toda subordinada al liderazgo del PSV y el liderazgo de Chávez en particular. Y había una cantidad de trampajaulas en la propia constitución para ir derivando en lo que terminó, la dictadura personal de Chávez y del partido político que inspiraba a él, el PSV. De manera que los que adversábamos esa constitución desde el momento mismo en la constituyente, no sé si conociste la curiosidad de que yo fui uno de los cuatro constituyentes que se eligió a esa constitución nacional, eran 127 chavistas y cuatro de oposición. Se puede imaginar el origen fraudulento de toda aquella discusión y lo que terminó al final pasando. Hicieron lo que les dio la gana. Incluso había un debate que lograba ganar, imponerme. Después de una gran discusión en plenaria, eliminaron la plenaria para que no hubiera posibilidad de convencerlos. Y no solo eso, sino que incluso ganando en la votación en la plenaria, había un agente de Chávez allí. No era que faltaran agentes, habían 127, pero uno en especial iba y le chismeaba a Chávez lo que habían aprobado en contra de la línea de ella o de la cúpula del partido. Y venía de allá para acá con la propuesta de borrar lo que habían votado y imponer el criterio del comandante, que el comandante manda decir que lo que él quiere está al lado. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber ganado la tesis de la bicameralidad, mantener la bicameralidad. Pues ella volvió con la bicameralidad. Y hablando de Fonforito, la niña esta, ¿cómo se llama? Que era la vocera. Iris Varela, doctor. Sí, Valera. Y ahorita es jefa de los presos, de los presos movilizados por el gobierno para atacar opositores. ¿Qué te parece el currículum de la niña? Bien, esta iris, recuerdo otro debate, en la cuestión de las tierras indígenas. Estamos en contra de darle un tercio al país a unas supuestas tribus que vaya usted a saber si existía. Y no, pues consagraron la fractura del territorio nacional. Y mira, 50 cosas. Total que esa constitución, yo llamé a no votar, a votar en contra. Hubo tres constituyentes que votamos en contra. El doctor Lavarría, el doctor Fermín y yo. Y bueno, y se aplicó. Y en el día de la aprobación de esa constitución hubo el diluvio del Estado Vargas. Un deslave gigantesco. Miles y miles de muertos. Ahí no votó nadie. Y sin embargo, hubo elecciones ese día y parece que sacó 25, 30 por ciento de la constitución y se declaró aprobada. Por supuesto, nosotros estamos contra esa constitución desde el primer día de su aplicación. Ahora, esas discusiones en Colombia son bastante familiares. Inventan una constitución cada 8 o 10 años, ¿no? Así es. Tú sabes que la cosa es del 91, que es precisamente a la que me refería. Exacto, por eso sonaba el 91. Esa es la del M-19, ¿no? La del M-19 estaba Gustavo Petro. Estaban otros personajes del movimiento del 19 de abril. El Navarro Wolf. El Navarro Wolf, obviamente, también estaba allí. Estaba el difunto don Álvaro Gómez Hurtado. Y bueno, otros personajes que al día de hoy también están dentro de la política colombiana y que son nefastos. Que obviamente, por ejemplo, ya que se mencionaba lo del aborto dentro de esa constitución, se había discutido tres veces sobre si legalizar o no el aborto. Y tres veces dijeron que no. Los constituyentes, pues, les quedaba algo de sentido común y de defensa y amor por la vida, digo yo, para poder tumbar esto. Pero, pues, no aguantó muchísimo porque en el año 2006, o sea, más o menos unos nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince años después, terminaron, pues, a través de la Corte Constitucional metiendo la sentencia y avalando las tres causales aquí en Colombia. Entonces, pues, bueno, prácticamente que esa gran carta magna aquí en Colombia ha sido muy bien reinterpretada por los grandes jueces que tenemos en la Corte Constitucional que hacen y deshacen con ella. Es un problema. Yo digo que la Corte Constitucional, pues, nosotros la tenemos desde el año 91. El problema no es que la quieran volver a rehacer, sino que la reinterpretan como se les da la gana, ¿no? Y, pues, que también fue parida, digamos, por personajes que son nefastos, como entre ellos Gustavo Petro. Así es. Doctor, rápidamente, los otros objetivos principales que tenemos los repúblicos, para que se lo expliques a Santiago, a cualquier persona en Colombia que nos pueda entender, vamos a las otras, a los otros objetivos principales. ¿Por qué la salida de la situación venezolana es por vías de fuerza? Porque no hay manera de pacíficamente, de electoralmente, ganarle a esta gente. Este es un aparato de estafadores, enquistado en el poder, con todos los recursos del Estado, para, mediante el latrocinio y la renuncia a todo criterio de transparencia y verdad, intentar tomar ventaja para el partido gobernante. Y eso es una dictadura legal, ni siquiera es legal. Es espuria, pero le dan el aspecto legal. Por supuesto, hay que desconocer ese gobierno, hay que desconocer sus instrumentos legales para poder aspirar a un cambio. Por eso es de fuerza. Si tú te sales de un régimen legal o constitucional, estás proponiendo una vía de hecho. Si quieres quitarle la fuerza, vías de hecho. Hay que imponer para liquidar ese estado de dictadura legal del chavismo. Así es, por eso es que es la ruptura con el Estado chavista. Doctor, ¿por qué hablamos del gobierno de facto de ley y orden? Porque difícilmente en un país que han descuadernado completamente, que ha perdido el control del territorio, que es lo central, lo que hay que, la tarea de Venezuela es reconstruir el Estado. La gente no se da cuenta, fuera de Venezuela sobre todo, que en Venezuela el Estado fue destruido. Hay no menos de mil megabandas o bandas, algunas cien megabandas, que controlan directamente el territorio. Y hay bandas adicionales, las del propio Estado. Bandas militares y bandas que, digamos, habiendo seccionado los intereses económicos de las grandes empresas públicas, han terminado por robarse espacios de las empresas públicas para beneficio propio. Es un Estado descuartizado. Era un Estado que tenía el grueso de la economía bajo su control. Hoy sigue nominalmente bajo su control, pero repartido en mafias del partido de gobierno, en mafias militares, en mafias policiales, en unas situaciones todas de hecho, de control de hecho del poder de Estado. Y entonces, ¿qué puede hacerse? Si no reconstruir el Estado, y eso no se puede hacer democráticamente. Yo lamento el fetichismo democrático, pero es que tú no puedes reconstruir un Estado, sino a partir de generar una nueva situación de hecho que difícilmente puede ser entendida y como el logro de una voluntad, el pueblo que se da a su constitución. Eso existe en las ficciones idealistas de quienes creen que los Estados tienen su origen en ese contrato social. Absolutamente, digamos, idealista. El Estado es una herencia de corte despótico durante mucho tiempo, de corte antianárquico y finalmente revestido de formas monárquicas que fueron las que más se sostuvieron. Y cuando llega finalmente la llamada democracia, son aristocracia realmente de grupos de interés. Y eso es lo que todavía se conoce como democracia. Y para nosotros todo eso es una absoluta patraña de los sectores dominantes en la economía y en la sociedad. ¿Por qué no sinceramos la cosa? Pongamos la igualdad ante la ley como criterio básico para poder de verdad pensar en unas elecciones correctas. Ahora, hacer unas elecciones con igualdad de derechos ya es complicado, porque si permite el financiamiento desigual de partido y candidato, están instaurando la diferenciación y el ventajismo para un sector. Tendría que ser, no sé, una cosa muy rara donde de verdad se garantice la igualdad ante la ley para poder elegir en términos de equidad y de igualdad entre los ciudadanos. Por eso yo sencillamente me ahorro todo ese camino y le propongo a los venezolanos que hagamos un gobierno de ley y orden. Un gobierno que necesitará una etapa de dictadura legal, legal por los actos del gobierno que busca, digamos, que sus ejecutorias estén enmarcadas en determinada carta pública de derechos y de febre. Y entonces a partir de allí se verá cuando hay el chance famoso para que la gente se pronuncie. Porque si la gente se va a pronunciar tiene que haber de verdad igualdad ante la ley. No puede ser para los grupos oligárquicos. Y de eso puede tener una gran experiencia los amigos colombianos. Usted no tiene democracia, pues. ¿Cómo es que logra la democracia funcional en Colombia si no es todo lo cojitranca que resulta y todo lo desigual que resulta en los derechos para los ciudadanos? Y más aún con la intervención de la izquierda que resolvió cogerse para ellos el poder judicial, torpedear el poder legislativo y chantajear el poder ejecutivo desde los sindicatos y desde las medidas judiciales. Se ha salvado la Fuerza Armada, pero esas las enfrentaron militarmente. No pudieron derrotarlo, pero hay todo un tinglado, digamos, ¿cómo se llama? De parches que se ha ido construyendo en el Estado colombiano, que son los que dan por resultado esta situación permanentemente caótica en el respeto a la legalidad del orden o en el respeto a los derechos ciudadanos. No hay nada más inequitativo que un Estado de supuesta ley y orden como en Colombia, que por supuesto te lo compro comparado con las bostas que tenemos en Venezuela, pero que dista mucho de ser un Estado de derecho realmente. Gracias.